Dos son las posibilidades que tiene el conductor en la capital cuando es sancionado por infrigir la medida pico y placa para trasladar el automotor hasta el patio de retención vehicular. La primera, utilizar una grúa y pagar por el servicio de traslado. También tiene la opción de llamar a su grúa privada para que el vehículo se mueva. Siempre y cuando no llame a su grúa y no sea atendido de manera breve, el agente civil de tránsito se ve en la necesidad de llamar a una grúa a través de la ICU-911. Aproximadamente está entre los 50 y 60 dólares. Y la otra posibilidad es que el conductor lleve el auto por su voluntad. Custodiado, obviamente, por un agente civil de tránsito. Para retirar el vehículo es necesario que haya concluido el horario de restricción del pico y placa del día de la infracción. Todos los autos sancionados por este incumplimiento son llevados al punto ubicado en el sector de la Y. Los requisitos para retirar el vehículo son dos copias de la sanción, dos copias de la matrícula, copias de la cédula del ciudadano. Los pagos ahora no solo se receptan en las ventanillas de las entidades bancarias, sino también a través del botón de pago en la página web de la AMT. Los vehículos que son detenidos por concepto de ordenanza no tienen o no pagan un valor del garaje en los centros de retención vehicular. La Agencia Metropolitana de Tránsito contabiliza que en lo que va del año, 11.440 autos han sido sancionados por incumplir el pico y placa. Informó Sofía Vintimilla.